La tuya es el pequeño Edgar. Así no molestas a Consuelo en su casa. Ni la casera te seguirá molestando. Y aquí seríamos todos completamente felices. Piénsalo. Hija, no debiste aceptar irte a vivir a la casa de esa familia, Larios. No tengo razones para negarme, mamá. Hay algo extraño ahí en esa gente. Ay, bueno, tal vez están volcando en Edgar todo el amor que no le pudieron dar a su hijo que murió. Pues es que ahí está otro detalle que me hace sospechar. Que en toda la mansión no hay ninguna foto del hijo difunto. Ni siquiera en la que era su recámara. Debe ser muy doloroso verlo en fotografía para ellos. Por eso han de haber decidido no conservar ninguna a la vista. Pues yo insisto en que ahí hay gato encerrado. Mamá. Espero que con este dinero sea suficiente. Le dices a la casera que es un adelanto por el tiempo que no va a recibir la renta. Ahora que Patti desocupó el apartamento. Y hasta alcanza para que se quede callada. Y no diga que nos pusimos de acuerdo para presionar a la señora Patti. Y no tuviera de otra que mudarse con ustedes. Más te vale que alcance para que tú también te calles la bocota. Ah, yo, chitón, señor Luis Carlos. Con ese dinero me quedo calladito. Y hasta le hubiera quitado el departamento a mi propia madre. Quiero jugar con la consola, mamá. ¿Otra vez? Ya te dije que no hasta que no termines de ayudarme a arreglar tu ropa. Pero yo ya quiero jugar con el videojuego en la pantallota. Edgar, no te pongas así ni merves de esa forma porque entonces sí te quito la consola, ¿eh? Ay, no regañes a Edgar. Lo siento, señora, pero es que debe tener un poco de disciplina. Pero no está haciendo nada malo. Solo quiere jugar como cualquier otro niño. Pues usted me va a disculpar, señora. Pero a mí me parece que mi nieto todavía no tiene edad para ese tipo de juegos. Edgar es mi aijado. Y yo le voy a dar todo lo que quiera cuando él lo quiera. La vida es tan corta y a veces tan dura. El pobre ni siquiera tuvo el consuelo de tener a su padre cerca. No lo regañes. Y por favor, deja que juegue. Ya, bueno, está bien. Que juegue, pero solo un ratito, ¿eh? ¿Qué? Ay, espérame. Mi amor, felicidades. Que seas muy feliz ahora que tienes seis años. Hijo, aquí está tu regalo. ¿Qué es, padrino? Ábrelo y descúbrelo por ti mismo. ¡Oh, es un celular! Edgar todavía está muy chico. Es un niño. No debería de tener un celular en este momento. Claro que sí, mamá. Todos mis amigos tienen uno en el colegio. Bueno, bueno, vamos a jugar que esto es una fiesta. ¡Cállate! ¡A la visita! Ya nada más. Los padrinos acabaron poniéndose encima de la madre. Y tú que lo permitiste. ¡Edgar! ¡Ven! Muchas felicidades, hijo. No puedo creer que hoy cumplas 18 años. Gracias, mamá. A ver si así ya dejas de tratarme como si fuera un niño de seis años. Todavía eres chico. Edgar. Muchas felicidades, mi amor. Nuestra vida cambió desde que tú entraste en ella. Toma, Edgar, el regalo de parte de tus padrinos. Es un reloj de una marca muy exclusiva. Está bañado en oro, hijo. ¡Wow! ¡Está padrísimo! Gracias, de verdad. Edgar, desde que llegaste a esta casa, no hay nada que importe más que quererte con todo nuestro amor. ¡Miren! Es igualito, Gonzalo. Es igualito a mi hijo muerto. Pati, deja de preocuparte y ve a dormir. No puedo dormir mientras Edgar no regrese. Es que mire la hora que es y él está en la calle. ¿Se fue a festejar que ya es mayor de edad? No me importa que ya tenga 18 años. Es muy tarde y no me gusta que esté en la calle a estas horas. Es peligroso. El problema es que no dejas de ver a mi hija como un niño. Ya creció. Como todos los hijos cuando crecen, comienzan a dar otro tipo de problemas. Pues con mayor razón no voy a quedar aquí a esperar a que llegue de la calle. Hijo, ven acá. Mira nada más cómo vienes. Te he dicho mil veces que no me gusta que tomes y que andes tan tarde en la calle de fiesta. Es peligroso. Y yo también te he dicho que no me digas de cosas. Mamá, siempre amargándome lo contento que regreso. Hijo, lo bueno es que ya regresaste. Ven, vamos para que te apuestes. No, 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 no. Discúlpeme, señora. Pero este jovencito no se va a acostar en ningún lado hasta que no hable conmigo. Ay, Pati, ni siquiera te va a hacer caso. Además, es su cumpleaños. No lo quieras terminar con un regaño, por Dios. Pero, señora, déjeme hablar con... Yo considero que lo mejor es que Edgar se vaya a dormir. ¿Entendiste? Vamos, mi amor. Yo te acompaño a tu cuarto. Tú sí me entiendes. Toma tantita leche, mi amor. Vamos, chiquito, a ver. ¿Te sirvo más jugo, hijo? Sí, madrina. La cruda me trae muy siguiente. Qué bárbaro. Edgar, acaba de llegar tu boleta de calificaciones a mi correo electrónico. Tienes dos materias reprobadas. Luego me repongo. Edgar, por favor. ¿No puedes tronar a estas alturas? ¿Qué no te vas a graduar de la prepa? Claro que me voy a graduar, mamá. Mi padrino puede pagar para que yo no repita tercero de prepa. El señor Luis Carlos bastante hace con pagar la colegiatura como para que encima haga gastos nada más porque tú no te quieres hacer responsable. Mamá, ¿en serio qué me duele la cabeza? No seas tú también uno. ¿Cómo no te va a doler? Si te la pasas desvelándote en fiestas, llegando tomado. A la que también ya cansaste es a mí, Pati. Discúlpeme, pero es que solo trato de que mi hijo se discipline. Y Melgado ya te dijo que lo de las materias reprobadas tiene solución. Pero parece que con nada quedas contenta. Y mira, si no te parece como son las cosas en mi casa, lo mejor será que te vayas de aquí. Tiene muchísima razón. Está bien y lo dijo muy bien. Es su casa. Así es que ni mi hijo ni yo tenemos por qué vivir aquí. Vámonos. No, Edgar no se va. Pero me acaba de correr. ¿A ti? Pero por supuesto que mi hija no se quiera. Claro que me quedo, madrina. Yo no te dejo por nada del mundo. Hijo, no me puedes hacer esto. Yo no te hago nada. Y mi madrina fue muy clara en que nada más te está corriendo a ti. Y por supuesto que yo no me voy a vivir contigo. Lo siento, Pati. Pero ya está todo dicho. ¿Ya conoces la salida? Mira, hija, yo te advertí que eso de vivir con la familia Larios estaba muy mal. Ay, ya sé, mamá. Ya sé, es que debí escucharte desde un principio. Pero es que no pensé nada más que en el beneficio que mi hijo podría tener con esa familia. Pues mira qué beneficio. Lo único que lograron fue separarlo de su madre. Es que no podía sospechar que terminémos así, mamá. Ramiro les tenía mucha confianza. Él también no hubiera estado de acuerdo en que viviéramos con Luis Carlos y Ofelia para que no estuviéramos solos, mamá. Pues ahora la que se quedó sola eres tú. Obvio. Es que sabes que te puedes quedar aquí a vivir conmigo. Aunque sea sin tu hijo. No digas eso. No digas eso. Esa gente no se va a quedar con mi hijo. No se los voy a permitir. Buenas, preciosa. ¿Ya llegó por quien lloraba? Ese señor. Como que lo he visto en algún lado. El señor Larios te está esperando. Gracias, chula. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿quién es ese señor que acaba de entrar a la oficina del señor Luis Carlos? Es que me parece conocido, pero no me acuerdo quién es. Es el señor Rentería. Te parece conocido porque seguramente lo has visto en otras ocasiones. Viene todos los meses por un cheque que el señor Larios le entrega. ¿Un cheque? Sí, aunque no sé por qué se lo da. No me lo tomes a chisme. Si te pregunto es porque nos conocemos desde hace muchos años y te siento cercana. Ya sé, papi. No te preocupes. Y no te desesperes. El señor Larios no demora mucho con el señor Rentería. Luego, luego te paso a su oficina. ¿Sí? Gracias. Ofelia ya me platicó todo lo que ocurrió en el jardín. ¿Por qué me están haciendo esto, señor? No te llevas bien con mi mujer. No puedo llevarme bien con ella. Los dos están convirtiendo en un joven malcriado e irresponsable a mi hijo. Solo le estamos dando lo que se merece. Pues no estoy de acuerdo. Y voy a hacer todo lo posible por recuperar a mi hijo. Quitémonos las máscaras y digamos la verdad. ¿De qué está hablando? De la verdad, pati. Recurriste a un centro de adopción porque tanto Ramiro como tú estaban imposibilitados para tener hijos. Edgar es mi hijo. Aquí están los resultados que le hice a Edgar. Son las pruebas de ADN para demostrar que no eres nada de él. Que Edgar es más nuestro que tuyo. No, no entiendo. Gonzalo fue quien embarazó a Rita Almeida. La verdadera madre del bebé que ustedes adoptaron. Mi hijo es el papá. No, no puede ser. Ustedes son... Así es. Utilizaré todo mi dinero, todas mis malditas influencias para que Edgar se quede con nosotros. Edgar es mi hijo. Edgar es mi hijo. No me lo pueden quitar. No sabe todo lo que luchamos para ser papás. Porque es cierto, ni Ramiro ni yo podíamos tener hijos, pero lo deseábamos mucho ser papás. Esa es la razón por la que nos decidimos por la adopción. No me interesa cómo haya sido. El hecho es que Edgar lleva la sangre de mi hijo. ¡Mi sangre! Y es con su verdadera familia con quien se tiene que quedar. Y tú, si sabes bien lo que te conviene, olvídate de nosotros y sal de nuestras vidas para siempre. ¡Olvídate de mi nieto! Y hazme caso. ¡Sal de nuestras vidas para siempre! Estos señores nos han mentido toda la vida, hijo. No son tus padrinos, son tus abuelos. ¿Mis abuelos? ¿Pero cómo? Patty y Ramiro te adoptaron. Y el bebé que les entregaron era de Gonzalo. ¡Mi hijo! Todo lo que han hecho es una trampa. Nunca sintieron estima por Ramiro. Le ofrecieron el trabajo como parte de su plan para separarme de mi hijo. Edgar es nuestro nieto. Y merece gozar de todo lo que le corresponde por derecho de sangre. No hay manera de negárselo. Mira, mira. Es el viejo retrato de nuestro hijo. Mira. ¿Él es su hijo? Sí. Es mi Gonzalo. Y es... Es idéntico a Edgar. Es como si nuestro hijo hubiera vuelto a la vida. Nuestro nieto. Pero es mi hijo. Yo lo cuidé. Yo lo amo como mamá. Ese es conmigo con quien tiene que estar. No. La vida ya nos quitó a nuestro hijo. Y no vamos a permitir que tú nos quieras quitar a lo único que queda de Gonzalo en este mundo. Para darle todo. Todo el amor. No, señora. Es que eso no es amor. Lo que ustedes sienten no es amor. Me mintieron. Nos engañaron. Ustedes están enfermos. Mi hijo se va conmigo. No. Yo me quedo aquí. Edgar, no. No te puedes quedar con ellos. Están enfermos. Tienen mucho dolor de haber perdido a su hijo. Y eso es peligroso. Son mis abuelos. Y llevamos la misma sangre. Y me voy a quedar con ellos. No quiero volverte a ver. Pero, mi amor, no me puedes decir eso. Vete de una vez de mi vida. Vete. No puede ser. No puedo creer que me hayan quitado a mi hijo. Tengo que encontrar la manera de recuperarlo. De convencerlo que vuelva conmigo. Por favor, Virgen de Guadalupe. Tú eres mamá como yo lo soy de Edgar. Porque, aunque yo no lo parí, es mi hijo. Por favor, Virgencita de Guadalupe. Ayúdame a recuperar a mi hijo. Te lo suplico. Que se dé cuenta que soy su mamá. Porque así lo he querido. Porque así lo amo. Aunque no lo llevaré en mi vientre. Que vuelva conmigo. Que no sigas puesto a este peligroso amor. Algo se me tiene que ocurrir para que Edgar se dé cuenta en la trampa en la que caímos. Lo tengo que rescatar. ¿Cuánta falta me haces en este momento, Ramiro? Para que entre los dos recuperáramos a nuestro hijo. Me duele mucho ahora que me hayas dejado. Tranquila, mi amor. Tranquila, mi amor. Sí, sí. Aquí está. Aquí está. Por favor. Por favor. Por favor. Carusel. Ahora me acuerdo. Es el que mató a Ramiro. ¿Pero qué es en la oficina de Luis Carlos? Es el señor Rentería. Te parece conocido porque seguramente lo has visto en otras ocasiones. Viene todos los meses por un cheque que el señor Larios le entrega. ¿Y por qué le pago un cheque cada mes al hombre que asesinó a mi esposo? La señora te reconoce como la persona que mató a Ramiro Mendoza. Que no era yo. Seguramente está confundida. Este reloj coincide con la descripción del que fue robado la noche que mataron al señor Mendoza. No es el mismo. Ese reloj lo compré yo en un tianguis. Es pirata. Vamos a acotejar los números del reloj y del celular para ver si coinciden. Si sabes lo que te conviene y quieres pasar menos tiempo en la cárcel, lo mejor será que digas toda la verdad. Ok, ok. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. La verdad es que... Es que sí. Yo fui quien mató a ese hombre. ¿Y por eso recibes mensualmente un cheque del señor Luis Carlos Larios? ¡Contesta! Sí, sí, porque fueron ellos los que querían verlo muerto. ¿Ellos? Sí, señor agente, porque el señor Luis Carlos dio la orden, pero la señora Ofelia estaba enterada de todo. Señor Luis Carlos y Ofelia Larios quedan detenidos por el asesinato del señor Ramiro Mendoza. ¡Esto es un atropello! ¡Usted no sabe con quién se mete! Tenemos la confesión de la persona a la que usted le ordenó matar al señor Mendoza fingiendo un asalto, por lo que le ha estado pagando durante todos estos años. Hijo, perdónalos. ¡Llévenselos! ¡Perdónalos! ¡Te amo, hijo! ¡Ay, yo siempre sospeché que algo andaba mal, pero nunca me imaginé que estuviéramos ante unos asesinos! Hijo, ¿puedes imaginarme cómo te sientes? Acabaste de escuchar que tus abuelos mataron a tu papá. Porque sí, Ramiro fue tu papá, aunque no hayas nacido de él. No puedo creer que mis abuelos hayan sido capaces. No sé qué decir. No digas nada, hijo. Aquí estoy yo contigo para que te recuperes y nos recuperaremos de este golpe. Pues sí, pero tú no me puedes dar la vida que yo quiero, que yo tengo en esta casa. No sé, mi amor, pero es la única vida que yo te puedo dar. Y déjame decirte que esta vida que te puedo dar es una vida llena de amor. De amor sano, de amor limpio, de amor honesto. No de este amor peligroso y sucio como el que ellos te dieron. No sé. Esta casa también es mía, ¿no? Gonzalo Larios me dio la vida. No, mi amor, no. Él no te dio la vida. Te la dimos Ramiro y yo. Porque los dos te cuidamos, te amamos, te protegimos desde el primer momento en que te adoptamos. Tú no tienes nada que ver con esta gente sin escrúpulos. Y por más que te parezcas físicamente a ellos, por dentro, mi amor, tú eres mío. Eres de nosotros. ¿Me entiendes? Mi amor, estamos a tiempo de reconstruir nuestras vidas. ¿Qué dices? No te prometo nada, pero lo voy a intentar. Para mí eso es suficiente. Gracias, mi amor. Anda, hijo. Vamos a tu recámara, hijo. A recoger tus cosas y te vengas a vivir con nosotros. Tu verdadera familia. Donde vamos a ser muy felices. Porque vamos a vivir lejos de un peligroso amor. No hay amor más grande que se pueda sentir como el que los papás sentimos por nuestros hijos. Nos da la fuerza para luchar, incluso en contra de la propia naturaleza. Y gracias a la adopción, ese amor no se queda dentro de nosotros, sino que lo derramamos en esos hijos que no nacen de nuestra sangre, no nacen de nuestro cuerpo, pero nacen de nuestro corazón. Y así de grande, también es el dolor que sentimos por la pérdida de nuestro hijo, tanto que puede llegar a trastornarnos por conservar lo poco que queda de él en este mundo. Pero el amor no hace separaciones, no arrebata, no hace trampas, porque el amor reúne a las familias de sangre, reúne a las familias de corazón. Y es en esa reunión donde el dolor se sana porque es limpio y puro, no sucio y dañino, como un peligroso amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!